Hola amigo de YouTube, soy Shinigami, hoy estamos en un video que no mames, estoy emocionadisimo, no mames, estamos en la demo de Overwatch, Overwatch, este juego me lo acabo de descargar de forma digital, mas no, física, no mames, estoy casi llorando de la emoción, literalmente, usar asombra, no mames, estoy como pendejo la verdad, estoy como un pendejo, no se, hice, traté de hacer ese bug de que hay de descargartelos, que desde una demo descargartelos, no se si me haya funcionado, porque ya lo hice, hice ese procedimiento y no se si haya funcionado, veremos hasta que se, hasta, es que esta, este demo se acaba hasta el 22 de noviembre, y traté de hacer el bug que hay de descargartelos gratis, y no se si me haya salido bien, vale, no, estoy super nervioso, osea que, déjenme en paz, déjale su, a la tele, ajá, y donde estará, hola Tracer, ah, Tracer, hola, Tracer aquí, a huevos, usa tus controles para seguir los movimientos de Tracer, por el lugar, por aquí, excelente, mira a Tracer mientras corre hacia el centro del lugar, aquí estoy, examinemos los conceptos básicos del movimiento, sigue a Tracer a medida que avanza por el hallazgo, puede atravesar a Tracer, ajá, 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 ya le estoy siguiendo, continúa siguiendo a Tracer, si, excelente, salta al borde y atraviesa la puerta, what? esta? bye, dice yo, ok, examinemos los conceptos básicos de combate, no tengo mis habilidades, no mames, no me digas, no apuntas a ver, no me deja apuntar, ya lo hice, los enemigos en el campo pueden no ser tan fáciles de alcanzar como este, la ru, la arma de pulso de Winston, de Winston, del gorila, esta es su arma, no sé qué sea de carajo esto, ah, sí, ya la vi, gracias, nunca fallo un tiro, no me gustan las culturales, probó el gobo, sprint, activa sprint, para correr más rápido, mientras te mueves hacia adelante, y te he dado la hogar, uno, además de sprint, cuentas con la habilidad de sanarte con un campo biótico, para demostrarlo, tengo que hacerte un poco de daño, Oye Ya lo hice A ver Se siente raro Ok 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 Yo quiero usar a Sombra, a Mercy, a Widow. Ah, si este ya lo había escuchado. Sí, ya, déjame salir. Cuando tengas seleccionado a un héroe, podrás ver sus detalles y presionas el botón de información. Cuando estés listo, cierre esta ventana. Ahora confirma tu selección para cambiar al héroe seleccionado. ¿Está Ana? No, sí está Ana. Por favor, confirma tu selección. Una vez que seleccionas un héroe, puedes ver su información en cualquier momento. Puedes explorar el campo de pruebas. Vuelve cuando quieras para experimentar con diferentes héroes o probar tus anuladas. Ok, es muy raro. Una vez que termines, puedes salir del campo de pruebas cuando lo desees. Ah, puedo rebobinar el tiempo, sí, es cierto. Ya llegó la caballería. ¡Wow! Mi habilidad. Eh... Eh, ¿qué hice? No he hecho nada. Ah, ya. Hijo de puta. Me mataste, soy una señorita. De nuevo en la lucha. Ah. Ok, esto es muy emocionante para mí. Como si fuese un videojuego. Ok, esto es muy raro. En serio. Tracer es uno de mis... También es... Se me hace uno de los mejores. Ok. Oh, ya. Vale. Bueno, abandonemos esta partida. A ver qué tal nos va. Vale. Todavía no puedo jugar, ¿por qué? Ok. Nos escogemos luego, luego a Sombra, si no a Ana o a Widow, una de esas. Me siento como un niño en Navidad. Chinga, madre, rápido, puta madre. Chingada, madre, rápido. Avance, puto metro de mierda. Avance, puto metro de mierda. No sé si alguien ya vio ese video en Facebook. Agrúpate y ataca junto. Sí, sí, me vale verga. Yo nomás quiero jugar este y ya. Ponche puto metro de mierda. Ponche puto metro de mierda. Rápido, carajo. No tengo todo tu tiempo. Mi micro... Sí, mi micro sí está encendido. Eso es bueno. Ah, se me cayó el micro. Ok. Ok, Rhea subió un nuevo video. Chido. Que le vaya bien con su canal. Ok. A ver. Agrúpate y ataca junto con tus compañeros de equipo. Los ataca el coordinador. Sexto. Ok, esto se pone incómodo. Ella quiere un, un, un. Ok. Esperemos a que nos registren en una partida. Si no, mis expectativas van a bajar. Ok. Siento mucho de una línea en mis pancita. Tengo un desastre aquí. Ok. Ok. Me está buscando, parecía. Me siento raro. No, ahorita no. Ok. Ok, necesito que el juego ya se instale rápidamente. Ok. Apúrate. A ver, vamos. Y en el entrenamiento nos deja escoger a otro personaje que no sea ni Tracer ni Soldado. En el entrenamiento nos deja escoger. Veamos, vale. No, por el momento no. Ni Bastion, en serio. Pobre Bastion. La que más me interesa es Sombra. Bueno, tendré que hacer un pequeño corte. Ah, casi llego. Ok, esto se siente raro. Lo único malo es que esto es solo para usar es Plus. Bueno, no tan malo ahora que lo pienso. Vamos a dejar esto aquí y me teletransporto. A huevos, si me funcionó. Voy a hacer que me quiten vida. No, he investigado el campo de tiro al 100%. Oye, oye. Guapo, estoy detrás de ti. Hazme caso. Chinga tu madre, me tiraste, cabrón. ¿Me quitas vida o me puedes matar? No, no me quitan vida. ¿Por qué? Chinga. A ver. Ya, muere perro. No sé, Tracer. A ver, vamos contigo. Te felicito. Ya muere. Bueno, pues. Sí, estoy emocionante este Overwatch. Instalando juego. El 54% en serio. Bueno, inactividad. Voy a hacer un pequeño corte en que se le instala el Overwatch. Overwatch. A ver qué tal nos va. A ver. Es que por qué prácticas de ya, no. Bueno, ya tenemos algo de acá. Eso es algo. De sombra. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Recién se me instala. Recién me vuelvo a poner a grabar. Aquí estamos de vuelta con Overwatch. Arcade, partida rápida. A ver qué tal nos va. Espérenme. Ok. Entonces no me funciona este hackeo. Ok. No pude descargarme el juego, entonces. Como quería. Entonces nada más tengo el fin de semana. Sombra, sombra. Listo. Me he escogido a sombra lo más rápido posible. Ya que varios se la escogen. Un Genji. Un... Ok. Creo que soy la única sombra. Sí, porque nada más puedes escoger ya un personaje. He estado practicando con varios personajes mientras se me abrían para usarlos. Sin héroes tanques, sin sanadores. Necesitamos un sanador. Todo se puede hackear. Haga las personas. ¿O en serio? No sabía. Ok. Invisibilidad. Puede que necesites todo eso. Y hackeo. Para cambiar de héroe. Ok. Ya me quedó claro. Vamos a atacar lo más rápido posible. Hola, Bastión. Vamos a poner un graffiti. Quiero poner un graffiti. Sí. Ok. Esta es mi partida. Mi primera partida de Overwatch. A ver qué tal nos va. Quítate antes de que se no acabe la invisibilidad. Casi los mato. Esa tiene poca vida. Vamos a rematar. Vamos a rematar. Uy, estoy muy cerca. Listo, está hackeado. No puede usar habilidades. No viene ningún genchi. O como carajo se diga. Nosotros podemos... Objetivo ha capturado. Inicie el ataque al objetivo. Puede que necesites... ¿Qué onda? Nada, aquí, sombra. ¿Cómo te va a ti? ¿Un Winston, en serio? De regreso. ¿Qué tal? Digo, se va muy bien, ¿verdad? Por lo que veo. Ese Winston tiene muy poca... Ah, no, ese es un Brawl. Ahora... Tinga, que madre. Me alcanzó a ver. Es que tiene una Ana. No seas mamá. Todos cometemos errores. Sí, ya lo sé. Ese tiene poca vida, así que vamos corriendo. Tienen poca vida varios, así que vamos a ver. No pueden usar ninguna habilidad, así que... Espero aparecer en la jugada destacada. ¿Qué pedo? Nada, ok. Vámonos rápido. ¡Wiii! Por si les dudas, ya lo puedo. Sí, es lo que digo. No tienes habilidades, sorry. Pero tienes tu puto disparo de mierda. Pero te hackee. No entiendo cómo. Exacto. ¿En curva? ¿Y con eso? Ok, ese está mal herido. No, eso no lo vas a necesitar. Ahí hay una... Ahí hay una... ¿Cracer o un... ¿Hung? Listo, solo ya lo puedo utilizar. Mucho mejor. Ok. Él me parece que es la... Soldado 76. Podría haber salido un bebé. Hasta luego. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí. Si me agarraste en curva No seas mamón No Digo Ok, eres muy Bah, no me jodas Necesito hacer esto Lo más rápido posible Si se puede, por la espalda Para hackearlos Tu centro de curación Lo hackeado ¿Qué pedo? ¿Quién es esta? Ah, es Sana No te sorprende verme, ¿verdad? Hasta luego Te eliminó Eliminaste a Tal y me eliminó a Tal Ah, ya Sí, por favor Quítate Bastión Creo que eres Bastión, ¿no? No, tú no eres Bastión ¿Qué pedo? Esto es mi invisibilidad No, aquí no, aquí no, aquí no Mal punto, mal punto, mal punto Está hackeado, está hackeado No puedo usar casi ninguna habilidad No puedo usar casi ninguna habilidad A huevo, a ver A ver qué tal nos va A ver, ¿quién tuvo la puta jugada? Es jugada destacada, pero no importa A ver qué tal Ahí fue cuando entré, ¿no? Luis Invisible Ahí entré, salí Pues no es la gran cosa En su jugada Pero estuvo padre A huevo, alcancé el nivel de caja de botín Wow, qué emoción Ojalá nos vaya bien en la siguiente partida A ver, los audífonos Ahora vámonos con Ana No, con Widow A ver, ¿quién se trae a Sombra esta vez? Alguien que escoja rápido Que no sea Sombra Main, ¿en serio? Soldado 76 Bastión Widow Y la parca esta No me sé su nombre O me cambio a Eh, ahí está Sí, ¿por qué no? De hecho, que yo tola tan Y a mi hijo a las añas Tenemos Somos defensas Debemos que defender Wow Me encanta defender No tienen Sombra El otro equipo No sé Estoy lista para matar Sí Y no se dejen matar Fácilmente Alguien debe que venir ahora Qué fácil fue ¿Winstone, en serio? Eliminaremos a los enemigos Eh, más o menos Debo que subirme a un punto alto Me gusta Me gusta cómo habla Franze Esta Esta Widow Maker Black Widow No, Widow Maker No se les va a atacar muy bien Ah, uno de mis equipos Golfía Sombra Genial Pendejo Ey Cabrón ¿Quién carajos me disparó? Por la espalda de putas Te tengo en la vida Están tomando a nuestro punto Todos nos trabajan juntos Vale Protéjale el punto Vale No me digas En disputa Ah, no mames Están tomando a nuestro punto Todos nos trabajan juntos Rápido, 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 rápido Vayan, rápido ¿Qué dice? ¿Está contigo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Con soldado Una ana Muerta Estas balas no atravesan, ¿verdad? No No, no hay nadie No, no, no hay nadie No, no hay nadie Ahí va a salir uno, lo vi pasar Con la visión esta Va a llenar la guerra, yo cubro la base Y ya vi quién va a ser mi próximo objetivo Te felicito, a ver Voy en... ¿en qué lugar voy? No voy a permitir que esta vez sí lo tomen ¿Esa quién era? Ah, era Tracer Con cambio de jugador Oh, ya me quedo con el mismo Me mató Ana Una Ana Otra francotiradora Ana, si me dieras la potencia Que debo que tener Buen día mamá Buen día mamá Buen día mamá Otra Widow Ah, vale Aunque con esas tenemos Ahora sí que pasó, puto No creo May A mí no May May, eres una hija de puta May estaba por acá, chicos ¿Qué es? Ok, acabo de informar que mi habilidad casi está lista Bugea hasta el soldado en 76, ¿sabes? What the fuck Me mataron Me mataron Pero yo las maté antes Maté a dos Eso sí es un balcón ¿Qué pedo? ¿Cómo me mató? Buen otro soldado A ver tu sombra Ana pendeja Ah, me eliminó otra Widow No Sí, porque me puso su veneno Wow, usted es gran muerte No, en serio Sí, con eso es un balcón Sí, con eso sí Ah, mi cinza Yo no García Notes sheets 30 segundos y acaba la partida ¿Qué les dije? ¿Cuántos segundos? Ahora sí, es bueno ser Ripper Estamos en tiempos perdidos A ver si estuvo complicada la partida A ver la de Meiji Se ve padre su jugada Creo que fue la que me hizo Ay, es antifiesta Ay, estoy yo Se la merece el saltado 76 La verdad Ah, ok Esto está muy grande En serio Veamos si no tengo un whatsapp No Torre y junk Ah, ya sé cuál es Lo cual me llevo Nos llevamos uno de curación No, ya llevan uno Ana no Guido uno No sé Diva Eh, Guido ¿Por qué no? Sin, sin restantes ¿Ya se deciden o no? ¿Ya se decidió? ¿Ya se decidió? Un muerto Sí Y no se deje El matar fácilmente Doble velocidad Pero tarde, ¿vale? Ataca con un candado No, por favor No, por favor De baja Eso es bueno Triple, ¿no? Oh, rocha de muerte de 5 No, no, ni Eso ya sigue Está grave ¿Qué viste, soldado? Lucía, hazme veloz Un bastión Un bastión Un bastión Un bastión ¿Qué tendencias es esto? Estoy en racha Estoy en racha Ah, atrás de mí Ah, ok Ya valió ese punto ¿Saben? Lo hackeó Una Sí Va a morir Ok Ok, esto se pone muy intenso Cada vez más Debo que defender todavía El punto C En serio Aquí no hay nadie Que pueda subir Están tomando el punto Están tomando el punto Están tomando el objetivo Que deberíamos de vener ¿Qué tendencias es esto? ¿What the fuck? Oh ya, fue interesante ¿Tienen todavía sombra? Ah, mira este equipo, nos baila muy bien Sí, gracias Lucio A ver, vamos a encestar una canasta A ver, si corren tan rápido, ¿cómo hablas? Ah, ya verás Vuelvo enseguida De acuerdo Travescitos, animales Tres, dos, ocho Tres, dos, ocho Tres, dos, ocho Espero con ansias trabajar con todos ustedes Ah, me morí ya mismo Eso sí es vergonzoso Ahora tienes mi atención Ah, no, corrección Estas cosas no se pueden subir ¿Por qué hacen mal? Sombra hackeó esta de mi equipo Ah, del otro equipo ¿Tienen una sombra? Tienen una sombra Hola Hola, Ripper Pendejo Casi lo mato Si alguien cae en mi trampa Los mato Ahora tienes mi atención ¿Y eso que te subas ahí? Chingada madre Adentro ¿Y esto no es serio? Creo que será un soldado Sí, es un soldado Destinen a una diva Rayo Ok Voy a decir que mi vida ya está lista Intentemos otra vez Intentemos otra vez Que está en disputa Vengan aquí Vengan aquí A ver ¿Quién carajos tuvo la jugada destacada? Sombras ¿Otra vez soldado? A ver ¿No? Te tengo en la mira De todo en la total Bien Nadie le da Buen trabajo Me dieron la... Esa cosa Ay, a huevo Está muy padre la partida esta Voy al baño, vale, regreso Viajando a la nota 66 Ya volví Sombra está libre Vámonos con Sombra Listo, ya Un Lucio Qué bueno ¿Qué nos falta? ¿Tanques? No, tenemos todo Tenemos un tanque Un defensa Ok Ok Todo se puede caer Hasta las personas Hola Hola Buenas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Puede que no se dice esto después He estado aquí todo el tiempo Muchas gracias Muchas gracias Estas pendeja Yo me encargo de los enemigos que aparezcan acá, ¿vale? Hola, Guido ¿Quién me hackeó? Ah, tú me hackeaste ¿Solos contra sombra? ¿Te extrañaste? ¿Vuelvo enseguida? ¿Vuelvo enseguida? ¿Vuelvo enseguida? ¿A quién hackeo? Estoy hackeando al invisible Me lo imaginé más complicado La dejé tocada ¿Me hackeaste? Bueno, me intentaste hackear Un Yangrath Creo que si no... ¿Qué pedo? ¿Quién me eliminó? Una Guido, ¿verdad? Una de sus bolitas esas Ah, rebotaron Con razón, jeje ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ah! ¡Vuelvo enseguida! Necesito sanación ¿Aquí estoy? ¡Ah! ¿Qué haces, señor? ¡Me hago ver esa puta! ¡Qué entiendo! ¡Nadie se mueve! ¡Ah! 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 He estado aquí todo el tiempo Ok, nadie se da cuenta Que estoy de este lado Perdón si no lo comento tanto Pero La verdad estoy más concentrada En la partida Que en comentarlo Espera Ah, no, me gustó No Terminamos esta partida Y dejamos el video, ¿vale? Necesito sanación Ahora sí Me gustó Y ya sé quién me la daba Nada Está, no, me gustó Es como se me descaraba Fue un mundo Listo Puede que necesites Par a después ¡Ah! Ah! 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 La charla está avanzando Me eliminaron por la espalda Creo que me vio hackeándola Por favor ¿Qué tal? Detectada, ah, otra sombra Ah, hubiera soltado ahí la habilidad ¡Ah, huevo! ¡Diamma, un foco! ¡Diamma, un foco! ¡Ah, genial! ¡Ah! ¡Ah! Ok, subí a nivel 4 Vamos a salirnos de la partida A ver, a ver las cajas de botín Ah, no, desde aquí se puede Un skin para este tipo Bueno, amigos, yo aquí dejo el video Me despido ya que no puedo subir videos más de una hora Pero bueno, espero les haya gustado Like si les gustó, dis like si no les gustó, ¿vale? Y esperen la siguiente parte Que va a durar aproximadamente Unos 15, 20 minutos, ¿vale? No estoy seguro cuánto Pero ustedes espérenla Aquí yo me despido así que Chao, chao Una caja de botín me queda Ah, qué bonita está Qué bonita Esta está más mono ¿Me dan dinero, huevo? Galería de héroes Gracias